Miembros del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua con gran entusiasmo celebraron un aniversario más de su fundación, el cual ha permitido desarrollar a los nicaragüenses en este ámbito de la contaduría para el mejoramiento económico del país. En este marco nosotros también vamos a llevar un evento de suma importancia para nosotros, porque vamos a hacer el lanzamiento de una memoria del tercer encuentro de cumplimiento tributario, en el que recogen unos artículos con contenido y metodología de investigación científica, en la que se versan estos artículos sobre las ponencias que se hicieron en este tercer encuentro de cumplimiento tributario. Además de festejar sus 64 años de creación, miembros de este colegio celebraron el Día Nacional del Contador Público Nicaragüense que ejerce una gran labor en la administración de datos monetarios. Las metas que estamos teniendo siempre son la del fortalecimiento profesional de la membresía, y en ese fortalecimiento está el tema de la investigación científica, que es un paso adelante, que estamos dando un valor agregado, que estamos dando hacia la comunidad internacional, hacia la comunidad económica nicaragüense, y al fortalecimiento de la membresía. El Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua fortalece los conocimientos de los profesionales en contaduría y finanzas públicas, para generar servicios de valor y calidad que permitan el desarrollo económico de nuestro país. Sina y Espinosa, TV Noticias.